Gracias por estar con nosotros, una exposición recuerda la importancia que tiene la vaquita marina, especie en peligro de extinción. Vaquitas marinas La vaquita marina es la protagonista de esta exposición. La historia de la especie que se encuentra al borde de la extinción, con menos de 30 ejemplares en todo el mundo, es contada en el Museo de las Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. En el Universum se instaló una recreación del ambiente marino en la que destaca un esqueleto real de la vaquita. También un video mapping con 30 esculturas del mamífero en el que se narra cómo su población fue disminuyendo. La exposición incluye también explicaciones multimedia y la exhibición de anclas, bollas y redes para pescar a la totoaba, en las que habitualmente queda atrapado el cetáceo, siendo esta su principal causa de muerte. La muestra busca dar un mensaje esperanzador a los visitantes y despertar su conciencia, haciéndoles ver que pueden llevarse a cabo acciones para detener esta situación. La exposición permanecerá abierta al público hasta el próximo 30 de septiembre. Nueva Esperanza Con la muerte de Sudán, el último rinoceronte blanco macho, la especie empezó a acelerar su camino hacia la extinción, lo que alertó a los científicos en conservación animal. Por suerte, la ciencia no quiere darse por vencida y en un laboratorio renació la esperanza de mantener vigentes a estos paquidermos, por lo menos para lo que queda del siglo XXI. Un grupo internacional de expertos comenzó la tarea de recolectar ovocitos de hembra de rinoceronte blanco, que posteriormente fueron fecundados in vitro con esperma congelada de los machos, que dio como resultado siete embriones, de los cuales tres fueron congelados. Sin embargo, para tener el primer nacimiento de un rinoceronte blanco deben esperarse tres años, incluida la gestación que es de 16 meses, según científicos del Instituto Leibniz de Investigación Zoológica y Animal de Berlín. También aseguraron que la única manera de que las crías aprendan sobre la vida social de la subespecie es que puedan crecer con las hembras que aún existen. Los científicos son claros en enfatizar que aunque esta posibilidad puede llegar a buen término, es imposible restaurar una población viable de rinocerontes blancos. Y bien, gracias por estar con nosotros. Recuerden que nuestro compromiso es con todos ustedes y con el medio ambiente. Los dejamos con este cachorrito. Gracias por ver el video.